Muy buenas noches, gracias Allison por este paso a las fotodenuncias. Recuerde que usted nos envía sus fotodenuncias al 318-777-7776. Iniciamos esta fría noche de jueves con las fotodenuncias. Estas fotodenuncias nos las envían nuestros televidentes y allí por el sector de la carrera primera tomaron la fotografía de estos chicos que andan buscando esos vehículos, esos tractocamiones, para colincharse, para subirse e irse de viaje. Estos chicos que están siempre allí en el sector de la carrera primera, ustedes pueden observar el video, el riesgo que ellos corren al hacer este tipo de maniobras. Ellos se esconden allí, se resguardan y van hasta donde los encuentren o se dejen encontrar por parte de los conductores de estos vehículos. ¡Qué peligro! Por otro lado, también este peligro de estos señores que todavía insisten en llevar a sus hijos en la barra de sus bicicletas, bicicletas débiles, con una sola mano manejando, pasa un policía acostado o algo y suceden este tipo de catástrofes que no queremos que pasen con nuestros niños. Gente con el tema de la invasión al espacio público y también, pues, haciendo maniobras y haciendo tareas que no corresponden, pintando allí frente a sus casas e invadiendo el espacio público. Inundaciones que se presentaron la semana pasada con todo ese tema de las lloviznas en el barrio La Paz, nadie les ha colaborado con el tema del Váctor. En fin. Por otro lado, y hablando de inundaciones, las fotografías que nos envían nuestros televidentes, nuestros amigos del barrio Santa Rita. Esta inundación que se vivió el pasado 14 de octubre en la noche. Estuvo, afortunadamente, los bomberos, la policía, la defensa civil, la Cruz Roja, la gente de víctimas, ayudando y colaborando. Porque muchos de nuestros vecinos perdieron sus pertenencias allí, perdieron todo el fruto de trabajo de tantos años. Pero nuestro llamado es para que la Administración Municipal nos colabore con este tema tan importante allí en la calle 13. Y ánimo a nuestros vecinos, porque vamos a salir adelante de esta situación. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias al 318-777776. Aquí estaremos presentándolas. Primero las estudiamos y después se las presentamos. 318-777776. Seguimos con fotodenuncias. Y esta vez es la Policía Nacional que está haciendo intensos operativos en Facatativá. Solicitando papeles, realizando antecedentes, realizando documentos de vehículos. Y obviamente, desalojando de nuestras calles esas personas que son realmente un problema para nuestra comunidad. Y está haciendo la Policía sus requisas, bien por la Policía Nacional, por esos operativos que adelantan a lo largo y ancho de nuestro municipio. Seguimos con más información y fotodenuncias que nos envían nuestros televidentes a esta hora. Y es que a este policía se le olvidó que el andén es para los peatones. Y dejó su motocicleta allí, también invadiendo el espacio público. Así que, miras policía, ojo con esto porque la gente está muy pendiente de ustedes. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias al 318-777776. Hoy con bastantes fotodenuncias, casi vamos a tener una sección de seis minutos. Lo importante es que ustedes puedan estar informados. Seguimos con más información y fotodenuncias. Esto es detrás de la John F. Kennedy. Microtráfico, venta y porte de estupefacientes. Lo peor de todo es que también salgan ahí frente al colegio o detrás del mismo a consumir. Y el humo sube por las paredes. Un accidente que hubo el pasado martes en horas de la madrugada allí en la carrera séptima con calle séptima también, más o menos, calle sexta. Un bus de servicio de transporte para los empleados de las floras que hay aquí en Facatativa se estrella. Oiga, pilas con el control que se las de estos vehículos y las revisiones periódicas para que no se cometan estos accidentes. No sé qué pasaría allí. Finalmente fueron las fotos que nos enviaron nuestros televidentes. Lo estaremos allí averiguando. Pilas con eso, por favor. Muy pilas con este tema porque hay personas que van allí viajando. Mal parqueados allí frente a la defensa civil. Interrumpiendo el paso de los vehículos. Sucede algo y ¿qué pasa? Toca buscar al señor de la placa BTT para ver que nos dé paso. Ese señor fue capturado. Se le encontró un arma de fuego que no tenía salvoconducto, no tenía documentos. Pero pues por no tener antecedentes, el juez lo dejó en libertad. Los vehículos operativos el día de hoy por parte de la Policía de Tránsito, la Secretaría, la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno, con el tema de recuperación de espacio público allí en la carrera segunda y en la carrera primera, allí donde están los señores de motocicleta, los señores de motocicleta, autolavados. En fin, pues el llamado es para que tengamos estas vías despejadas y podamos transitar tranquilamente y con seguridad. Vamos con más información, cerrando ya el noticiero del día de hoy. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias al 318-7777-7776. Ya nos vemos.